push for heat yo quiero que me calienten minnesota bro minnesota city papa vlog numero 3 venezuela en minnesota en minnesota papa del metro ya esta veno el metro no lo deje hace como 3 meses ahi estoy yo todo fancy porque ya mi madre tu tienes que poner ese bello cuando eres la mamá y nada estamos esperando el metro platforme y mira y marico no compre un coño porque estoy pobre vamos a comprar droga no vale pero que vamos a hacer vamos a comer los monchis le ponemos a rumbear a destruirme en exota como dios manda como dios manda porque a nosotros nos quedamos para destruir haciendo 0 grados estoy listo para el frio ready ready papa porque 6 meses aquí esta acostumbrada esta mariquera este frio ya es la nada no joda mira ese es un tipo pero una tipa tambien un minato sense push for heat yo quiero que me calienten verga weon no joda jajajaja jajajaja verga mira estas palabras acá brown, fat, cool, trans, pale, lady and single mother eh la profecía no guillermo no guillermo mira viene el tren vien el tren vien el tren vien el tren vien 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 la labia son todas alineadas marico si perfectamente vien marico bueno mas nada nos vamos para el Móloma América el Mólom más grande de Estados Unidos cuesta la leyenda y nada haremos revios como lo haremos en Caracas jajajajajajajajajajajajajajajajajaja el tren el gigante se pa' olvidó va a ser como de 3 horas pero x y ahí vamos la condición va a casa nos vamos a la feria las escaleras de cáliz ya están acá brotando son escaleras normales pero cáliz con robot transforme y la feria la mierda gigantesca la mierda gigantesca la hayna tiene una hayna así como el de Disney la mierda pero el marido el marido no tiene zambil tu entras marido y un parque yo como el gusanito me lo aseguro de finge me lo aseguro de finge me lo aseguro de finge subiendo yo ya se va para Texas opa auto yo tengo un vuelo en 40 minutos y no se donde estoy parado que es esto no se mas b ram Tenemos un tren para nosotros mismos, esto es como un laberico, así, vamos a ver, vamos a VIP, papá, what the fuck, es la vieja, vaya vieja, bueno, aquí estamos, en el tren, que ya se va, ya está lo que más, cierre, bueno, no sé, vamos a ir a algún lado, a donde sea la puerta de Jesús, sí, yo lo estoy viendo en Maraúz, no puedo, no puedo. Gracias por ver el video.